Música Mi nombre es Yureidi Milena Bermejo, vivo acá en la unidad Villa Santa Fe, tengo 32 años. Actualmente soy ama de casa, mi trabajo pues como en la comunidad es que actualmente tengo el cargo de administradora en el bloque 85. Aprecio mucho lo que hay alrededor, mi familia, mis compañeros, la comunidad. Trato de llevármela bien con todo el mundo y en esas vivo tratando de desempeñar cada día y buscando alternativas para crear una convivencia sana. Música Por la comunidad me gusta trabajar mucho, dar alternativas, opiniones, es formar cultura, es hacer parte de una convivencia sana donde todos podamos enriquecernos y aprovechar pues como al máximo la oportunidad que tenemos a nivel de convivencia, de vecinos e interrelacionarnos mucho mejor. Música Mi sueño es estudiar Derecho. Me veo ejerciendo como abogada, especialmente en la rama penal. Es algo con lo que creo que de alguna manera es retribuir tantas situaciones que se presentaron en mi vida. Esa manera de saber que hay otros medios para poder llegar al éxito. Hasta el momento me considero una empírica porque como tal no he tenido la oportunidad de ingresar pues a una universidad. Pero de todas maneras no pierdo esa esperanza. Uno de mis sueños es buscar ayudas de entidades públicas o privadas. Dado a que las condiciones del espacio en el que nosotros estamos, los jóvenes no tienen buena inversión en su tiempo. Yo estoy mirando qué se puede hacer, de qué maneras podemos solventar pues como esta necesidad, digamos, lo deportiva pues como a nivel comunitario aquí en Villa Santa Fe. Y de alguna u otra manera lograr objetivos en estos jóvenes para que sean provechosos para la sociedad. Para mí mi casa significa un milagro. Es un milagro, es una fuente de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio para poder acceder a ella. Es lo mejor que me ha pasado. De alguna u otra manera es el mejor lugar que he tenido para vivir, para tener mis hijos, para llenar mi hogar. Bueno, eso fue un cambio extremo. Yo vivía en el barrio Manrique, en una de las laderas. Eran unas condiciones de vida bastante deprimentes, ¿cierto? Para uno como ser humano y para mi familia, en ese entonces mis niños estaban muy pequeños. Y para ellos el cambio fue un 100% o creo que más. Ellos todavía no se creen el cuento, en las condiciones que nosotros vivimos en este momento que son dignas, que hicimos el esfuerzo entre mi esposo y yo de organizarla, de ponerla bonita, de tener ese lugar de sueños a gusto de nosotros, apropiarnos de ese ambiente, de ese milagro. Para mí estar en esta casa significa felicidad porque es estar la familia reunida, pasarla bien. Nunca habíamos tenido el privilegio de tener la casa propia. Siempre era buscar por allá arrendamiento. Y mi vida cambió después de que nos dieron la casa. Mi casa es un lugar donde nacen los sueños porque desde ahí se planea todo. Desde ahí nos pronunciamos a lo que realmente queremos ser, a dónde queremos llegar, qué queremos tener como familia. Entonces desde ahí viene la raíz, desde ahí viene el empeño, viene el esfuerzo, el apoyo. Para mí estar con mis hijos es una de las cosas más importantes. Desde que llegamos acá he tratado por enfocarles de que ellos puedan tener y adquirir más conocimiento. Trato de ayudarle en lo que más pueda, de acompañarlo en lo que más requieran, en cuestiones académicas y llevarlo siempre por el camino del bien. Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!